Esta mañana, bueno, pues según la Comisión Nacional del Agua, el termómetro de mercurio marcó hasta 15 grados en el interior del Estado. Esta noche agradezco que me acompañe aquí en este espacio informativo al director de la Unidad Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado, Enrique Alcocer. Señor director, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se ha preparado al interior del Estado para hacer frente a este, vaya, la redundancia frente frío número 10? Bueno, pues, desde luego, muy buenas noches a todo auditorio. Pues desde que comenzó a gestarse este frente frío número 10, la verdad es que el gobernador del Estado, Mauricio Vila, nos instruyó que estemos muy al pendiente, monitoreando el fenómeno, informándole, pero además, pues, muy en coordinación con los municipios de la costa para evitar, pues, que pase más allá cualquier incidente relacionado con este frente frío. Entonces, en este sentido, se mantuvo ese monitoreo, se mantuvo coordinación con los municipios, con las coordinaciones municipales de protección civil, con la marina, con las capitanías de puerto, a través de la coordinación general de la capitanía de puerto. Y desde tres días antes comenzamos a darle seguimiento, pero también a compartir la información de que en tres días íbamos a tener el primer norte fuerte. Sobre todo, hay que, como atinadamente has comentado, este fue el frente frío número 10. Y bueno, los otros nueve fueron muy débiles, pero nosotros sabíamos que este iba a ser el primero fuerte y por eso fue que se tomaron todas estas medidas, pues, para que sobre todo el sector pesquero, los pescadores, pues, puedan resguardar sus embarcaciones y también que sepan que no deben de salir al mar porque se aproximaba este fenómeno. Es decir, que hay una mayor cultura de prevención. Sí, 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 o sea, de verdad que es muy importante eso de que se puede dar seguimiento a un fenómeno, se puede informar y se puede alertar de un fenómeno que no es un ciclón tropical sin causar pánico, ¿no? Compartiendo la información precisa, como es que era el frente frío más fuerte de lo que va a esta temporada que iba a llegar, pero que, bueno, que los vientos que se esperaban y que fueron los que efectivamente hubo eran entre 60 y 70 kilómetros por hora, pues, eso hizo que se puedan tomar las medidas, pero que se puedan tomar las medidas sin exagerar, pero también sin pasar por alto que íbamos a tener estos efectos. En lo que respecta a bajas temperaturas, ¿estaremos registrando aún valores menores en estos días? Sí, sí, ya hoy vimos cómo comienza a amainar. El frente frío nos pasó ayer, pero toda la masa que traía, de la cual venía acompañado, pues, es lo que hemos estado viendo el día de hoy. Sin embargo, ya vemos que están mejorando las condiciones, ya la lluvia, pues, ha ido disminuyendo. El día de mañana será al menos el riesgo de lluvia que estamos teniendo. Todavía se van a mantener estas temperaturas, pues, bajas que hemos tenido en estos días. La verdad es que en promedio hemos tenido 19 grados en todo el estado. Fueron muy diversos los efectos que se tuvo, pero en promedio 19 grados tuvimos vientos de 60, 70 kilómetros por hora. Y también por las precipitaciones, en promedio entre 30 a 40 milímetros, podría ser un promedio que estemos manejando. Sí hubo incidentes, Antonio, sin que ninguno afecte ni la vida, ni la integridad física de ninguno de los yucatecos. Tuvimos, por ejemplo, en el malecón, se registraron lámparas que se cayeron en Roladartos, en San Felipe. Tuvimos lluvias muy fuertes también. Tuvimos apagones en Progreso, en Tisimim. Y desde luego, sobre todo, si pusiéramos una franja, aproximadamente desde Xilam hacia el cono sur, esa parte fue donde se registraron las lluvias más fuertes. Correcto. Es decir, entonces, todo en calma y poco a poco ya se irán recuperando los valores, aunque bueno, estamos dentro de la temporada en la que vienen los frentes fríos. Sí, sí, de hecho, este es el número 10, faltan aproximadamente 42 frentes fríos, son 50, 52 que se dan cada año. Tampoco ha terminado la temporada de huracanes. Siempre en noviembre es un mes en el que convergen estas temporadas y en el que se dan condiciones atípicas. Este frente frío fue más intenso de lo normal de lo que se registre en el mes de noviembre. Incluso se ha hablado de que ha sido el frente frío más fuerte de los últimos 20 años de los registrados en noviembre, no tomando en cuenta toda la temporada otoño-invierno, sino que los registrados en estas fechas en noviembre fue muy fuerte comparado con los últimos 20 años y pues bueno, estamos en otoño, próximamente en invierno y pues es la climatología que nos toca en esta época. Excelente. Bien, pues Enrique, al que ser director de la Unidad Estatal de Protección Civil, aprecio mucho que me acepte la invitación para platicar esta noche y sobre todo, que la sociedad yucateca que nos está viendo pueda conocer las tareas que se llevan a cabo en materia de protección civil en todo el estado de Yucatán. Gracias por acompañarnos esta noche. No, Antonio, muchísimas gracias por la invitación y desde luego pues estamos al pendiente en cualquier momento que podamos, que nos dé la oportunidad de hablar directamente con tu público y de compartir la información que nosotros tenemos, los alertamientos cuando sea necesario y también pedir calma cuando no sea necesario sobreactuar. Gracias, eres muy amable, gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más información a través de Clips de Televisión.